Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Belio Moncada, Edgar Pulido, Lucio Enrique Bustamante, Nelcy Quintero Barreto, Bonifacio Elena Moreno, Abelardo Díaz. Pedimos también por la salud de Maura Quintero, del Padre Jesús Manuel Pernilla, del Padre Luis Chávez, del Padre Eliseo Rojas, por la mamá del Padre Giancarlos Medina Póveda, y en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida del Padre Ricardo Casanova y por los 93 años de vida del Señor Héctor Rodríguez. Así como también por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Tú quisiste, Señor, que tu hijo uniquénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y conceda cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Dios, hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno de como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, Dios lo ama. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os obre para las obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante y sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Siempre seréis ricos para ser generosos y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los reptos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Son estables para siempre y jamás, se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Su amor. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti Alaba al Señor, todos los pueblos, alaban al Señor, todas sus criaturas Aleluya, 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 gloria a ti El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial Por tanto, cuando hagas limosna No vayas tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Con el fin de ser honrados por los hombres Les aseguro que ya han recibido su paga Tú, en cambio, cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará Cuando reces, no sean como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Les aseguro que ya han recibido su paga Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto Cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará Cuando ayunes, no anden cabizbajos como los farsantes Que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayuna Les aseguro que ya han recibido su paga Tú, en cambio, cuando ayunes Perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que tu ayuno lo note, no la gente Sino tu Padre, que está en lo escondido Y tu Padre, que ve en lo escondido Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy, la Iglesia nos presenta la continuación De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios El apóstol Pablo nos enseña Nos transmite Lo importante Y lo interesante que también debe ser para nuestra vida cristiana El ayudar El ser solidario El ser generoso Y prácticamente Nos explica De que cuando nosotros Sembramos Tacañamente Tacañamente vamos a cosechar Pero si sembramos generosamente Generosamente Vamos a recoger Vamos a cosechar Y esta lectura Nos debe llamar la atención Y nos debe hacer reflexionar ¿Cómo está mi caridad? ¿Cómo está mi generosidad para con el hermano? ¿Cómo Estoy yo sembrando Para luego recoger? ¿Qué estoy sembrando? Ciertamente Ciertamente la caridad Ciertamente la generosidad Son virtudes Que debemos ir cultivando Regando Y ayudando a que crezca en nuestras vidas En nuestras vidas de cristianos Hermanos La generosidad Debemos tenerla con todos Sin discriminación Y podemos Dar Colaborar Sin distinción de raza Sin distinción de lengua Sin distinción de color Y cuando yo doy Generosamente Generosamente Eso que yo voy a dar Se va a multiplicar Debemos ser generosos Con el hermano Con el amigo Con el vecino Con aquel que necesite De nuestra ayuda Y si así lo hacemos Eso que nosotros damos Con amor Con entrega Con generosidad Se va a multiplicar Esa generosidad Debe salir de nuestros corazones Debe salir del amor Del amor que yo tengo Hacia Dios Y esa ofrenda Es la que es agradable A Dios Y ya lo va A ratificar El evangelista hoy El evangelista Mateo Cuando Den una ayuda Cuando des limosna Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Que no estés Divulgando O estés Publicando O estés diciendo Lo que has hecho No Ciertamente Lo debemos hacer Con amor Para agradarle A Dios No para agradarle A los hombres No para que la gente Me vea No Nuestra generosidad Debe salir del corazón Y debe salir Del amor a Dios Porque esa ofrenda La que es agradable A nuestro Padre Celestial Y varias veces Lo va a decir El evangelista hoy Tu Padre Que ve en los secretos Te va a recompensar Vas a recibir tu paga Lo poco mucho Que yo pueda dar Que pueda darlo con amor Que salga del corazón Y más adelante También nos va a decir El evangelista Cuando reces No estés diciendo Que estás rezando A Dios No Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y dirige una oración Al Padre Celestial Y tu Padre Que ve en los secretos Te escuchará Cuando ayunes No hagas como Los hipócritas No Dice el evangelista Lávate la cara Perfúmate Perfúmate Y sigue su camino alegre Pero que Nadie sepa Que estás ayunando Y así Nosotros como cristianos Nosotros como cristianos Como católicos Como hijos de Dios Nuestra ofrenda Nuestra oración Nuestra limosna Nuestro ayuno Va a ser agradable a Dios Va a ser agradable a nuestro Padre Nos estamos alimentando Nos estamos alimentando De nuestra vida espiritual Así como el cuerpo Necesita lavarse Necesita alimentarse Nuestra alma también necesita blanquearse Lavarse, purificarse Y alimentarse Cuerpo y alma Cuando nosotros Veamos Algún necesitado No dudemos de tenderle la mano No dudemos de apoyarlo Lo poco mucho que podamos darle Que lo podamos hacer con amor Con entrega Con disposición Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Presentamos a Dios Nuestras peticiones Por la Iglesia Universal El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Por todos y cada uno De los sacerdotes Para que cada día Guiados e iluminados Por la gracia de Dios Podamos Acompañar a ese rebaño Que Dios nos ha encomendado Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Los que hemos encomendado En esta Eucaristía Por la salud de De Maura Barreto Por la salud del Padre Jesús Manuel Pernía Del Padre Luis Chávez De la mamá Del Padre Jean Carlos Medina Póveda Y por todos aquellos Que están postrados En una cama Que están en los hospitales Que están padeciendo Alguna enfermedad Que están padeciendo También del COVID Para que tu Señor Pase sanando Cada una de sus enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Pedimos por el eterno descanso De todos nuestros familiares Y amigos Conocidos Los que hemos encomendado El inicio de esta celebración Para que tu Señor Les tenga gozando En la presencia De los cielos Roguemos al Señor Y en acción de gracias Al Dios de la vida Por todos los que están Hoy de cumpleaños Que arriban un año Más de vida El Padre Ricardo Casanova El Señor Héctor Rodríguez Quien cumple hoy 93 años de vida Para que tu Señor Les siga acompañando Les siga bendiciendo Roguemos al Señor Por todas aquellas personas Que matan Que secuestran Que extorsionan Que se dedican A hacer el mal Para que tu Señor Le permita Una conversión santa Y puedan así Arrepentirse Y acercarse A nuestro Padre Celestial Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todos y cada uno De nosotros También tenemos Una intención Una petición Una súplica Que elevar a Dios En este momento De silencio Presentémosla En las manos De Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre de bondad Padre de misericordia Padre de perdón Todas estas súplicas Te las presentamos A ti Por medio de Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Oh Dios Bajo cuya providencia Transcurre cada instante De la vida Recibe las súplicas Y oblaciones Que te ofrecemos Por nuestros hermanos enfermos Para que superado Todo peligro Nos alegremos De verles Recobrar la salud Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Y tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Cristo Tu Hijo Amado Porque unidos En la caridad Celebramos la muerte De Tu Hijo Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos Su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomo pan Y dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Aclamen el misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los prefíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos sus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Ebelio Edgar Lucio Enrique Nelcy Ponifacia Abelardo Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Quien quitan Quien borra los pecados Del mundo Dichosos los invitados Al baquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarda nuestras almas Para la vida eterna Amén Has pensado Lo grande y hermoso que es Lo grande y hermoso que es Recibirá a Jesucristo En un pedazo en un pedazo de pan Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Oh Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Oremos Oremos Oh Dios Singular protector En las enfermedades Muestra el poder De tu auxilio Con tus hijos Enfermos Para que aliviados Por tu misericordia Vuelvan sanos Y salvos A tu santa iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos colocamos también En manos de la Santísima Virgen María Para que ella interceda Ante su hijo Por todos y cada uno De nosotros Por los que están enfermos Por los que en este día Arriban a un año más de vida Y a ella le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén La alegría del Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor ¿Alegría del Señor? Amén